¿Qué es la Universidad Autónoma Metropolitana? Pero ya empezamos ahora el número, habla de la Sociedad del Conocimiento justamente con miras a este seminario internacional en donde hay artículos tan interesantes como la privacidad en la Sociedad del Conocimiento o el capitalismo cibernético o la ética del periodismo, la ciencia de lo pequeño que habla de las comunidades indígenas incorporadas a las tecnologías de información y comunicación, escrito por Carmen Gómez Montt. Entonces tenemos autores muy importantes como Marco Antonio Millán, como José Antonio Piña Arenas, como Jorge Padula Perkins, es un argentino que hace tangos pero se conecta con otros artistas de otros países para hacer las letras, las músicas y la difusión y los intérpretes. Es un artículo interesante relativo a la música. Entonces creo que hay el enfoque de la educación, Manuel Pérez Rocha por ejemplo que fue nueve años rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que él dice que más que la sociedad de la información, él cree que es el capitalismo renovado el que está funcionando a través de las redes sociales. Gracias por ver el video.